Rodrigo Moya no acepta ser definido como artista. Él es, según sus propias palabras, un periodista, un fotorreportero. Sin embargo, la belleza de su trabajo y el tiempo ya hicieron su parte y cada una de sus obras retrata el espíritu del instante. Sus fotos con profundo valor periodístico son también arte porque logran emocionar. Contiene su propia memoria vital, su punto de vista y revelan verdades profundas. Generan una conversación interna con el espectador y un diálogo en el tiempo. Sin duda, Rodrigo Moya, quien tiene una exposición en Bellas Artes con la que celebra 85 años de vida, es un gran periodista repleto de anécdotas de reportero. Esas que, curiosos y nostálgicos, emociona saber. Las que son tan épicas que resulta difícil de creer si no es porque las acompaña la contundencia de una fotografía como las de Moya. Esas fotos se han convertido, a su vez, en la memoria colectiva pues la imagen que se recuerda del Che Guevara es la que tomó Rodrigo. La única foto donde están los antagónicos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros la tomó el joven Moya con sus tiernos 23 años. Y el retrato de Gabriel García Márquez con esa cara de duda y burla que le caracterizaba y que ha dado la vuelta al mundo la tomó Rodrigo Moya. También ha sido capaz de conservar la fuerza de la juventud revolucionaria de los años 60 y la confusión de una manifestación. Tiene fotos poéticas de un olvidado borracho en la barra de una pulquería con los destellos de la mañana y una serie de fotos de niñas de diferentes clases sociales pero a una misma edad en la que deja en claro cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Hay en su acervo la mirada de un matón a sueldo, la belleza de María Félix frente al cuadro pintado por Rivera que actualmente se encuentra desaparecido y una mujer anónima en España con unas medias simuladas con un trazo de un lápiz. Conoció a la primer generación de barbudos que zarparon rumbo a la revolución cubana desde Tuxpan, Veracruz y tomó la única foto que existe de ellos. También cuenta con reveladoras imágenes de expresidentes mexicanos y de la visita de Kennedy a nuestro país antes de su asesinato en Texas. Cada fotografía es una historia, asegura Rodrigo Moya y es verdad. De madre colombiana y nacido en Medellín ha vivido gran parte de su vida en México. De Colombia ya no conserva ni el acento. De México tiene casi todos sus recuerdos y todas sus fotos, aunque evoca con amor a su madre que hacía café a la comunidad de colombianos en nuestro país. Rodrigo Moya es sin duda un verdadero artista que trasciende. Me pregunto, ¿por qué no su acervo de más de 40 mil imágenes es adquirido por las autoridades de cultura como testimonio de la historia de nuestro país? Comprarlo completo permitiría que se conservara y que se convirtiera en un bien público. Habría hasta para completar el fondo fotográfico de un museo sólo para su obra. Exposiciones sobre cada tema estudiado por él, por ejemplo, personalidades de escritores, artistas, movimientos sociales, personajes cotidianos y paisajes marinos componen este archivo de oro que junto vale más que conservar cada foto como pieza única, ya que la narrativa integral nos muestra más de medio siglo de historia. Y a su vez a Moya le permitiría disfrutar con holgura de su bella casa en Cuernavaca donde guarda la colección de conchas marinas y donde le consiente su esposa Susan Fleity que ha cuidado de él y ha clasificado todo su archivo con la voluntad de quien sabe que en él hay inmortalidad.